Este es el liceo de cerámbito. Nos estamos acercando a la casa de Alvernia, donde vamos a celebrar el cumpleaños a nuestro hermano, Fray César. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora sí Una, dos, tres Vamos a cantarle cumpleaños A los cumpleañeros Aunque se ha adelantado Yo me canto a mí Ah, sí, 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 ok Una, dos, tres Cumpleaños Cumpleaños Feliz Que deseamos A los cumpleaños 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 Feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que el Señor les bendiga Y te haga feliz Se están poniendo viejos Se están poniendo viejos Se están poniendo viejos Y nadie lo puede negar Ya queremos Ya queremos pastel Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Muchas felicidad Muchas felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Que el Señor nos bendiga Y nos haga felices Y nos haga felices Ahora sí A soplar A soplar Una Sí, los dos, obvio Una, dos, tres ¡Eso! Aplausos, aplausos Aplausos, aplausos 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 ¡Gracias!